Bueno, aquí estamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Autocombovado. ¿Pero qué pasó aquí? Hay que darle. Y no, y no, y no nos da la gana. Una dictadura igualita a la cubana. Y no, y no, y no nos da la gana. Una dictadura igualita a la cubana. Y no, y no, y no nos da la gana. Una dictadura igualita a la cubana. Y no, y no, y no nos da la gana. Una dictadura igualita a la cubana. Y no, y no, y no nos da la gana. Una dictadura igualita a la cubana. Y no, y no, y no nos da la gana. Hay una señora que tumbaron aquí. Bueno, unos putaron con los cámaras. Los guardaron estas personas. Todos los niños de atrás le quitaron la cama. Era el que estaba jodiendo aquí. Ah, es que el que estaba jodiendo aquí. Sí. El que estaba jodiendo. El que estaba jodiendo aquí. Bueno, allá. Estaban allá. Pero ¿y cómo? O sea, me explico. Pero y tumbó una señora. ¿Qué pasó? Sí, bueno, venían corriendo. Venían corriendo y tumbaron a la señora que estaba y se la llevaron por encima. No, no, ni idea. No, 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 ni idea. No, 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 ni idea. No, 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 no. ¿Hasta cuándo vas a creer las mentiras revolucionarias en relación al cambio? No, 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 no. No, 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 no.